Maquiadora Señor Jesús Tu palabra es como aceite sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdida como un áfrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Señor Gloria 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 Tu palabra es como dulce miel para mis labios es la perfecta melodía que me deleita cada día que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas Sí Señor En las rindices de alegría En soledad En soledad En soledad mi compañía Gracias Jehová Podría estar perdida Podría estar perdida como un áfrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento Podría estar abriento como un niño sin hogar Pero yo sé Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Gloria Podría estar perdida como un áfrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento Podría estar abriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá ¡Selven! ¡Gloria! Tu palabra Señor Tu palabra Tu palabra siempre me sostendrá Gloria